¡Suscríbete al canal! No, 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 no puedo dejar la guía a las puertas de enfrentarme al Electro de Hisui, no puedo Así que, vamos a enfrentarnos al Electro de Hisui Tipo planta eléctrico Y le gusta el mineral crocante ¿Estás dispuesto a plantar cara a Electro a un si... a un si eso supone poner en riesgo tu vida? No me subes tú, mías No sé si eres demasiado valiente o demasiado insensato Esto te mandará a otro barrio si te quedas quieto con un pasmarote junto a él ¿Me oyes? Te lo digo, te lo digo Están guas para las ruinas estas, ¿eh? Ojo Ojo ¿Qué va a salir del árbol? Ojo, ojo, primero he visto a fue al Electro, ¿eh? Esos son Voltor Eh, ostias Ostias, cuando aquí es pequeño el Electro Vale, vale, vale Claro, es que es un Electro de madera, claro Es un Voltor de madera y esto es un Electro de madera Que tiene lo que es, la marca de los ojos La tiene como tallada, ¿no? O sea, está guapo, ¿eh? ¿Tú qué es esto que me sigues? Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Pero qué es esto que me sigue? Tú, pero qué ¿Cómo hago para esquivar esto? Tú, 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 tú ¿Cómo hago para esquivar esto, tú? Tú, 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 tú El Electro tiene cositas, ¿eh? Tú, 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 tú Estoy empezando a pensar que el Electro puede ser el primero que me mate, ¿eh? Porque está Tú, 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 tú Cosa seria, ¿eh? Que no para de tirar Voltor Y esta carca que me tira Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú El Electro está rotísimo Saca un juego en combate Vale Voy a combatirle, ¿eh? Voy a combatirle porque Me parece que va a ser más fácil combatirle que Que tirarle las Las calmasferas, ¿eh? Bueno, otro no me ha dado hasta a mí Vale, me ha paralizado Vale, me ha paralizado Vale, 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 vale Cae de una, cae de una Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Vale No puedo ir más rápido, ¿eh? No puedo ir más rápido Cuidado que me ha golpeado ahí, ¿eh? Vale, 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 vale Hostias O sea, como triste, ¿no? Mira, mira, va cambiando la expresión De triste, enfadado Me matan, me matan, tío Es que La carga esta que te manda Y que te presigue No sé cómo se esquiva No sé cómo se esquiva eso No sé cómo se esquiva esto No sé cómo se esquiva esto Me ha matado Me acaban de matar Me acaban de matar Por primera vez en el juego, tío Es que No entiendo cómo esquivar eso No, no Si la explosión la tengo controlada Si lo que no tengo controlada Es la mierda esa Que me manda Volver a empezar A conservar progreso Conservar progreso Si decís conservar progreso Retomarás el comento Conservando la marca Completada del medidor de furia Que tenías cuando te quedaste Fuera del juego Conservo, conservo progreso Sí, sí, sí No quiero empezar de cero Eso sí Aquí ahora cuando mueres Pierdes objetos y todo eso Buah, tío Pero es que No entiendo La que te tira y te persigue Mira, ahí está Ahí está ¿Cómo le esquivo esto? ¿Cómo le esquivo esto? Pero tío, si es que Te están persiguiendo De esa medida Ahora Otra vez viene esto Otra vez viene esto Otra vez los voltos Explotando por todas partes Ah, que ahora vienen dos Que ahora me he tirado dos seguidas No sé qué ha pasado ahí No sé si han chocado Contra él mismo No lo sé, no lo sé No lo sé Tampoco sé qué objetos He perdido Igual no pierdo objetos, ¿no? Porque aquí he entrado Sin objetos, realmente Aquí objetos no llevo Igual no he perdido objetos, ¿eh? Yo creo Quiero que si hubiese perdido objetos Me hubiera aparecido en algún sitio Pero, pero, tío Es que, ¿cómo no me va a golpear, tío? Oh, levanto Levanto, levanto Levanto He perdido la oportunidad de atacarme He perdido la oportunidad de atacarme Vale, voy a acercarme a él No, 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 no Lo atraviesa, lo atraviesa a él A él lo atraviesa, él lo atraviesa No entiendo, no entiendo No entiendo cómo esquivar esto No entiendo cómo esquivar esto Mira Pero mira lo que llevo detrás Mira lo que llevo detrás Simplemente tengo que esperar a que se canse Y atacarme con un poco de amo No, no, no No puedo, no puedo Uf Lo voy a hacer, pero, pero, pero Hostia, es el Electro, ¿eh? Hostia, es el Electro Hostia, es el Electro, chico Hostia, es el Electro, ¿eh? Difícil, ¿eh? Difícil, Electro Por favor, no te paralices Vale, no se paraliza Vamos allá más Vale Uf Vale, aquí lo vamos a hacer ya, ¿eh? Aquí lo tenemos ya Aquí lo tenemos ya, ¿no? Sí, 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 sí Uf Qué difícil, ¿eh? Es más difícil hasta ahora, ¿eh? De lejos De lejos A ver, ahora sí que lo vamos a ver bien El Electro, ¿eh? Sigue en la capa esta amarilla Bueno, tampoco es muy diferente De lo que estábamos viendo Es un Electro de madera No tiene, no tiene más misterio ¿Qué pasa, Grark? ¿De lejos te he entregado a la tabla? ¿Tro no? Vale Voy a encontrar ya, ¿eh? Desde haber accedido a fabricar las calmaferas No puedo sentir sino tristeza La ver a mi señor despojado del amparo divino de Gran Sino ¿Tú crees? No sé, yo lo había aliviado más bien Se nota que el pobre estaba sufriendo No son más que imaginación a suya, jefe Puede reprender mi comportamiento cuantas veces quiera Lo que de verdad me preocupa es que la ira de Gran Sino Habla como si fuese el El maquinista de un tren Y tiene así un poco apariencias ¿Y tú qué pintas aquí? Gracias a mi reciente trayecto en compañía de José Ángel Me han venido a la mente más retazos en mi pasado Recuerdos que necesito compartir Ojo Imágenes pertenecientes al mundo de la vida Antes de perder la memoria y despertar en Hisui Capturar Pokémon era una actividad cotidiana Llevada a cabo por prácticamente todo el mundo Ojo, ojo, ojo La gente vivía junto a ellos Ayudándose los unos a los otros como buenos amigos También había quienes entrenaban a un equipo de Pokémon Para convertirse en el número uno Los llamados Entrenadores Pokémon Ojo Hago su problema de enfrentarse entre sí Sin pausa y a toda máquina En combates Pokémon llenos de acción Eso permitía que se forjara un vínculo especial entre todos ellos No solo entre un entrenador y sus Pokémon Sino entre entrenadores también Bueno, si Pokémon deben colaborar para abrirse camino hacia un futuro mejor Juntos La humanidad no podrá avanzar mientras siga teniendo a los Pokémon Porque sus poderes escapan a nuestro conocimiento Temiendo, temiendo, no temiendo No sé si no entesarlo nos habrá una oportunidad Vaya, vaya Segundo notar también así, José Ángel Igualito Quería pensar que las cosas podían ser tan parecidas en otro lugar Pues claro Como no lo había pensado antes Mi Pokémon no son los únicos que necesitan ir volviéndose más fuertes No, señor Cuando más fuerte y tenés se vuelva un servidor Más podrá mejorar ellos ¿Me permitirá esta gran revelación Con placer a Gran Sino? Estoy deseando comprobarlo Jefe ¿No le parece este el momento de llegar para recitar las enseñanzas de Gran Sino Que tanto tiempo llevan transmitidos en nuestro clan? Prestar atención No debéis llorar con pesar Ni tu ira desatar A todo ser vivo aprecio Y amistad ofrecerás No debéis llorar con pesar Tu ira desatar O el llanto del Gran Sino El tiempo detendrá Bravo Buavísimo Tomas el esfuerzo y más lejos llegarás en tu destino A toda máquina En tu caso entiendo que el próximo destino será un Pokémon enseñó real Y ahora si me disculpas debo regresar a mi día a jubileo Esta vez de verdad Pero otro ejemplo es lo que cambia la percepción de los habitantes de Shisui Y que tus enseñanzas consigan disipar el miedo que la gente tiene a los Pokémon He de dirigirme a informar al general Sorbus del acontecido Permiso Muy bien Quizá podamos aspirar a un futuro mejor a la par que respetamos nuestro pasado Podría ser la pretensión de Gran Sino Aquel que creó el tiempo todo lo que nos rodea Traeré hasta que Electro y yo brillan más fuerte que nunca Los deslumbraremos con nuestra fuerza Chicos Pues ahí lo tenemos Terminado Terminado, terminadísimo Vamos a subir por aquí Vamos a coger esto De lo que está aquí arriba Y he dicho, pues esto me lo llevo yo Y aquí lo tenemos y me lo llevo Eh... Habrá que capturar Habrá que capturar un Snicel, ¿no? Que no sé si es Snicel de Shisui Eso no lo sé Pero habrá que capturar un... Habrá que capturar un Snicel Baja, baja por aquí Mira, mira el crocante por aquí Mira el crocante por aquí Voy a cogerlo porque va a hacer falta Por favor, Luxey, Luxey, no Luxey Luxey no hacía ninguna falta Voy a ir por aquí a ver dónde lleva esto Mira, más Electabuzz ¡Hostias! ¡Hostias, Electiviar! ¿Electiviar y esto qué? ¿Esto qué es? Este es el umbral petrio Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie Acabo de tirar esto Lo he tirado sin querer, tío Lo he tirado sin querer Menos mal que llevo tres Porque había una petición que era de entregar tres de estos, ¿no? Cambia, cambia, cambia Ponte los Pokémon Ponte los Pokémon Pero así no quiero carnal nunca Eh... Bueno, chicos Por aquí puedo bajar, ¿no? Por aquí puedo bajar Veo los Gligar Ahí veo un Machoke Aquí un Pepita de Hierro Otra, ¿eh? Y por aquí abajo están las ruinas O sea, donde estuvimos antes Veo su Dodo Abre el Sneasel El Sneasel está guapo, ¿eh? El Sneasel está guapo, ¿eh? Bueno, es... 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 Me ha pasado a mí un nombrecito muy parecido a Sneasel No quería subirme aquí No quería subirme aquí, tío Estoy pasando... Tío ¿Qué estoy pasando entre las columnas? Que no quería irme de aquí Se me ataca, tío No sé quién ha sido, no sé quién ha sido Quítate ya, quítate ya ¿Había un Visibus aquí? ¿Y un Visibus? Aquí, aquí, aquí Ahí estamos Tomando el Visibus Creo que un Nose pasa ahí ¿Hay alguien persiguiendo, eh? Sí Bueno, doble Gligar Venga, vamos a enfrentarnos al doble Gligar, chicos Vamos a enfrentarnos al doble Gligar Colmillo de hielo Vamos a enfrentarnos al doble Gligar Y yo mientras me voy a ir acercando A la arma esta para llevarme Para el colmillo de hielo Fíjate eso Y yo ahora me llevo esto ¿En serio se ha quedado un PS? Falla el ataque Si no muere con el hielo intento atraparlo Sí, sí que muere Una pena Fíjate esto Vale, me faltan 18 en esta zona Ya ves En esta zona que vamos a llegar Tendré Tendré pocas Y no, yo creo que nos vamos a ir de aquí, ¿no? No te caben más cosas en el zorrón ¿Qué es esto? Volvo a estelar ¿Le podemos hacer hueco? Difícil, ¿no? Nada, difícil de hacer hueco Pues Sí, casi que nos vamos a ir de aquí Espérate, espérate Vale, sí, sí, puedo irme Que no sabía si me había detectado aquí ya otra vez Pues vámonos Vámonos de aquí Zona muy montañosa Zona muy montañosa Esta que tenemos aquí Bueno, pues vamos a ver ¿Qué Pokémon hemos conseguido? 12 Aircross Yanmega Bronzor Gligar Nosepass Voltor Misdibus Y Snizzle Bueno, ya miraré de dónde se consigue Snizzle Pero Podemos ir a por uno Podemos ir a por uno Que es un perro Que es el fuego Que también es roca Y que sí Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vale, brusal uno a 10 Sudogudo 10 No sé si ha subido alguno A 10 en esta Que hemos hecho Sí Pues justo esos dos Han tenido que ser 610 puntos A punto de subir Otra vez de rango Dice que lograr Otra mano electro Si hay otras cavernas Corre a informar al general Sorbus Tranquilo, Lavender Iremos a informar Al general Sorbus Pero antes 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 Ni Sorbus Ni Mierdas Ni Sorbus Ni Mierdas Comparición masiva De Sinks Pero a mí A mí lo que me interesa es Venir aquí a la base de la playa Vamos a venir chicos A la base de la playa Y vamos a buscar Vamos a buscar En el cabo En el cabo Vamos a buscar Cositas en el cabo Bueno, no sé si con esta lluvia aparecerá Pero sí Bueno, sí Vamos a pensar que sí Vamos a pensar que sí Mira, aquí hay un arma Aquí hay un arma Y esto me lo voy a llevar yo Hostia, un macho para allí Un macho Al macho que le interesa ¿Cuál es el que le interesa al macho? Creo que es el amarillo Este, el cebo de grano Yo creo que es este el que le interesa al macho Sí Era ese, era ese Nunca había visto este macho Al macho, sí Pero nunca había visto este macho Vale Caramelos Hay que gastar caramelos Pues vamos a subir de nivel Pues ante plaza Tampoco lo hemos subido 20 niveles Tampoco que es Vale Snizzle Snizzler Vamos para arriba Vamos para arriba Buah, esto es una maravilla, tío Antes había que estar haciendo por ahí trucos con el Con el Con el weird gear Vale, hay que llegar hasta allí Al cabo rocabelo Entiendo yo que es un sitio En el que no se puede llegar a esa carrera Pues ya llevamos cuatro monturas, chicos Me queda solo una montura Es la del ¿Aquí es donde aparece Graulith? A ver, yo busco en internet ¿Dónde se encuentra Graulith? Y ponía que en el cabo En el cabo rocabelo ¿Esto es el cabo rocabelo? Pues en principio sí es el cabo rocabelo Yo aquí veo un total de Cero Graulith ¿Para abajo o algo? Aquí descansa la alma del arco El majestuoso señor de las islas Esto da al mar directamente La verdad es que no estoy viendo yo ningún Graulith aquí Y yo pensando que necesitaba Al Snizzler Porque iba a estar en una zona A la que no se podía acceder Bueno, a ver Objetos perdidos estoy cogiendo Eso seguro Bueno, me he hecho algo de daño parece Igual aquí en la zona del volcán Había un Phineon aquí Estaba saltando Para evitar que el Phineon Se fuese ¿Vale? A ver si atrapamos al Phineon Que el Phineon no sé si era el de una petición Bueno, yo no sé si Phineon era el Pokémon de la petición Pero yo Voy a intentar atraparlo Vale Antes me apuesto que no cabrían más cosas en el Zurrón No sé qué es lo que llevaba Pero bueno, me voy Aquí puedo subir al volcán o algo Ahora que puedo escalar Ojo porque igual podemos subir al volcán No lo sé, no lo sé Vengo experimentando un poco ¡Cuchos! Ninetales Alpha Baja, baja, baja Baja y agáchate Baja, agáchate Vamos a tirar un Zebu Ese Zebu en principio le debe gustar a Ninetales ¿Vale? ¡Ojo! Por ahí se puede subir No me está viendo, no me está viendo ¿Entendamos otra vez? ¿Otro intento? Otro intento Otro intento y si no... Vale, ahí está ¡Muy buena! Pues vamos para arriba Sí, 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 sí Mira, ahí hay un Unom Otro Unom No sé cómo se interactúa con estos Unom Ah, no puede subir Va, no me jodas No puede subir Igual se interactúa con el Unom 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 No puede subir en algún sitio No No Por aquí puedo subir Pero esto creo que no me lleva a nada Sube, sube Sube, sube Sube, esto no Uy, está un poco bugueado eso Eh... No se puede subir a bloquear Yo iba con toda la ilusión de intentar atrapar a un Growlithe Yo venía con toda la ilusión de intentar atrapar a un Growlithe Vamos a acercarnos a la distorsión temporal Y ahí sí puede ser que encontremos alguna cosita Eh... Pues lo de Growlithe tengo que... Buscaré Buscaré mejor Buscaré algún vídeo Buscaré algún vídeo de... Oye, ¿dónde está Growlithe? Pero ahora vamos a colarnos en la distorsión temporal Vale ¿Qué poco me aparecen aquí? ¿Qué me está atacando? No sé qué me está atacando Aquí hay un montón de truenos En una de estas encontré por la cara un Flareon Los Starly, esto por ejemplo Yo creo que no deberían estar aquí tampoco O sea, tampoco os creáis que estoy viendo yo aquí ningún poco Aunque sea una locura, eh Para traparlo A ver, yo diría que los Starly no deberían estar aquí Pero bueno Tampoco hay ninguna locura encontrarse un Starly, ¿sabes? Voy a tirarle un Cebo aquí al Trapeón A ver si engancha el Trapeón Joder, es que me estaba marcando al Skurupi este de mierda No, estaba claro que no iba a coger el Trapeón Si he cogido al Skurupi Espérate, le voy a tirar a otro Cebo, tío Si tenemos Cebos Si tenemos Cebos, tío Los Cebos están para esto al final Para los Pokémon más tochos, ¿no? Para los Alpha Vale Está en verde, está en verde Está en rango de captura, clarísimo Está, venga, el Trapeón me he atrapado Mira, además es el primero Bueno, no tenía yo claro si había atrapado alguna vez la Trapeón o no Aquí confirmamos que nos queda el primero En cuanto a la distorsión temporal No sé, o sea, distorsión temporal Es que aquí aparezcan unos cuantos Starlings Pues parece una distorsión temporal de mierda Se te jodió Voy a salir y voy a entrar normal Porque en la otra es verdad que La primera vez entré y no había ningún pocón así diferente Y después entré una segunda vez y me encontré Por la cara un Flat Cell y un Y un Flareon Que no debían estar ahí Pero aquí ahora mismo ya no estoy viendo nada Si son los Starlings, tío Los Starlings los tengo muy vistos Los Scruppies sí son de Saffan A ver, los Starlings No me suena haber visto Starlings ahí en ningún momento Bueno, a ver Quería yo atrapar a un Glowleaf Va a ser que no atrapamos al Glowleaf Vámonos de vuelta Y he atrapado 6 Pokémon Bueno, tampoco ha sido gran cosa El Machop Alfa Un Drapion Alfa también Un Items Alfa Y un par de Phineums Que no sé si serán los de la petición esa que había Vale Dinerito, dinerito fresco Dinerito fresco 1.400 Parece que la investigación va progresando Deja que analice los datos que me has traído Vaya, vaya Aquí lo hubiera pensado Permíteme que actualizar el Pokétex con toda esta información Muy interesante Fineo al 9 Fineo al 9 en progreso Subimos el rango Vale, pues vamos a hablar con Sorbus Con la Capitana Selena Vamos a hacer todo eso Me parece correcto Me parece correcto Y ya en cuanto dé esta encomienda por completada Me aparecerán más misiones probablemente De hecho tenemos que hacer la Las peticiones las tenemos que completar Tengo que ir completando las Vale Ojo ¿Pero esto qué es? Evoluciona Se ha rayado, eh Se ha rayado, se ha rayado Vale, hay peticiones nuevas ahí Está lo de la leyenda Está el Pokémon del mar Vale Con esto de Electro que hemos terminado Nos vamos a mandar a una nueva zona Pero lo de la nueva zona va a esperar Los próximos episodios van a ser Completando peticiones Y viendo la leyenda del Pokémon del mar Este Evolucionando a Vol Torre en Electro Consiguiendo a Growlithe Para evolucionarlo en Arcanine Así que Camiri considera que la furia de los señores Puede tratarse de una prueba impuesta Por que no han sido Por ahora no podemos afirmar que sea cierto Pero sea como fuere ¿Qué sentido tendría que hacer Enforcer a los señores? ¿Pero se encuentre contrariado por algo? ¿Ocaso pretende cortar el vínculo Apenas existente entre humanos y Pokémon? Dudo sin embargo Que los humanos podamos comprender Lo que se les pasa A los Pokémon por la cabeza Siendo que está descansado Así que aprovecho para ir a descansar El boniante atrapador Encargaré de cartizos Pero de sus mejores fumillones Por orden expresa Muy bien Maligroso ascenso a la montaña Completado Nueva montura Solo nos queda ya una zona En principio nos queda ya solo una zona Que va a ser la zona del norte Donde la Pokémon dura va a ser El Braviario de Hisui Y el Pokémon Señor Real Probablemente el Zorbar de Hisui General Sorbus dice que la ronda de hoy Va de su cuenta Así que aprovechad Que aroma tan exquisito Mis papilas gustativas Están bailando ya de la emoción Es generoso Teniendo en cuenta que siempre dice Que debemos apretarnos El cinturón Hasta que nuestra situación mejore Los abogados de investigación Ha facilitado en gran medida La recolección de materiales Por lo que he oído Será su forma de darnos las gracias Quien iba a pensar Que aquel forastero Que cayó del cielo de Terminario Ha convirtiéndose en el Salvador de Hisui Que vueltas a la vida, ¿verdad? Me ha ido a salir a desconfiar de José Y después de todas las peligrosas Encomiendas que ha completado Ya sabéis lo que dicen Nuestras acciones no son Sino un reflejo Un fiel reflejo De nuestra alma Eres un chico bastante reservado Pero tu forma de actuar Habla por ti Ya cual sea tu origen Te has hecho un hueco de por vida Tanto en la división de investigación Como en el villajo híreo Ahí estamos Para eso estamos Para eso estamos Para eso estamos la mente Para eso estamos Y el siguiente Bueno, mejor que levantarse La primera hora del día ¿Qué sirve de despertarse Vamos? Vamos, no sé si está muy cerca Pues os vais a esperar Os vais a esperar Sí, os vais a esperar Yo lo primero que voy a hacer Es Ah, no, bueno No se va a esperar Es que, claro No siempre se puede esperar Hasta ahora he escalado Cuatro sus Pokémon señoriales ¿Cuántos quedan? Cuando me llegaron los primeros informes De los Pokémon señoriales Fuera de control Te vi por el futuro de todos Pero parece que estamos cerca De solucionar el entorno Desde luego Nadie habría imaginado Que un forastero Literalmente caído del cielo Haría tanto por nosotros Hay veces que parece Que el mundo esté locro El último Pokémon señoriales Avalug Que muere en la tundra alba Oye ¿Y el Zoroark? Ah, pues el Zoroark No será Pokémon señoriales Ya está Igual que Godra ¿No? Que lo hemos encontrado Salvaje y ya está O el Quilfish Claro, tundra alba Joder, el Avalug Es hielo Bueno, el de aquí No sé qué será De hecho, no he visto Cuál es la forma de Avalug Según Acra Es lo más extraordinario Y ha de ser apaciguado Es posible que hacerlo Provoque alguna reacción En la fisura espacio-temporal Lograr en el empeño Nos acercaría a ambos clanes Y al equipo galaxia El futuro de paz Que todos buscamos Esperaremos en la gele de las tierras De la tundra alba El señor de las nieves Durmiente Avalugue No olvides que A pesar de que hayas logrado Calmar a los pocos señoriales Muchos seguirán mirándote Con recelo Oído a las extrañas circunstancias De tu aparición La única manera Que tienes que ganarte Su confianza Es demostrar que la mereces A través de tus acciones Vale, crack ¡Vale, crack! ¡Ah! ¡Pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora usate el transporte Por eso que se le burpa El de aquí ¡Ya! ¡Ja, ja! ¿Y esto a qué ha venido? Debes ser Debes ser el entorno De la tundra alba Para proseguir Con tus investigaciones Te trata del entorno Más hostil E inclemente de todo Y sube No suena esa creación Decir que eres el único Que puede investigar La tundra alba Ya sabes lo que vas a hacer Ocúpate de tu comida misma Ya, ya, pero sube el rango Sube, sube el rango Venga, sí, sí Rango 7 Buah, ¿cómo sube esto, eh? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Que no para, que no para Quedas oficialmente ascendido El miembro del rango 7 De equipo galaxia Enhorabuena Puedes usar las Quintal Balls Vale, que eso va a ser Sí, vale Va a ser la evolución De la Kill Ball De contraer esta receta Te permitirá crear nuevos objetos Vale Trabaja duro para llegar Al siguiente rango Sin perder de vista Tu cometido A completar la Pokédex Ok Eh, ¿peticiones? Pues veo que hay peticiones Por aquí Peticiones por allá Voy a completar una Vale, voy a completar una Antes de acabar este episodio Y ya para el siguiente episodio Echaré un ojo A todas las peticiones Y tengo ahora mismo pendientes Echaré un ojo A la ubicación del Growlithe De Hisui Para capturarlo Que lo debería ser un fail Eh, miraré como Se evoluciona el Voltor De Hisui Y... Está, poco más, ¿no? Yo creo que poco más Y veré si puedo comprar Más recetas, ¿no? La receta del cebo mineral El mineral es crocante Esa exquisitez Que solo se halla En la heladera corona Confundirlo con una roca Cualquiera es un craso horror Ya que esta maravilla Traslucia es vital A la hora de preparar alimentos Para atraer Pokémon El proceso de elaboración Tiene su ciencia, no creas Primero se rompe en pedazos Con un martillo Y luego se muele A fondo en un mortero Una vez pulverizado Se mezcla con otros ingredientes Para formar un producto Bien crujiente Que hace las delicias De los Pokémon En fin Me comeré mis palabras Una vez más Y vendré a Choy Algunos productos nuevos Pero algo por ti Que coste Ah, cierto Había prometido saciar Tu curiosidad Sobre esas viejas rencillas Entre Choy y yo Pues se debe a que Si soy un vergüenza Me robó mi tesoro más preciado Nunca se lo perdonaré ¿Cuál será? No lo sé Quedan más mejoras Entiendo que Si hay una nueva zona Me pondrá Una nueva petición De que consigue El material de esa zona Y te vuelvo a mejorar La tienda ya Entiendo ya por última vez De hecho Va a ser entregarle La petición Y probablemente Me va a poner Que tenga otra Gracias a ti He recibido nuevos productos ¿Qué viene esa cara? El juego me dijo que Ah, ya veo Bueno, el tesoro Sería una forma de llevarlo Pero es una larga historia Así que no le da mucho caso Aunque quizá algún día Te la cuente Ya que eres uno de mis mejores clientes En cualquier caso La gama de producto De la que dispongo Ahora es inmejorable Compras sin remiligos Acabo de decir Que es inmejorable Pero ¿Me dices de verdad Que es inmejorable? ¿No puedo comprar Ultra Balls? La mejor ha sido Para poner La Ball y la Kill Ball Me estás jodiendo, tío Me estás jodiendo, tío No me vas a dejar A esto le queda Otra mejora, seguro A esto le queda Otra mejora, seguro Además tampoco puedo Comprar acebo mineral A esto le queda Otra mejora, seguro ¿No? Ya se activará Ya se activará Cuando consiga la montura Se activa la petición de aquí Seguro Seguro 100% Pues chicos Que así que vamos a dejar El episodio de este por aquí ¿No? Tenemos aquí Todos los objetos perdidos A ver Vamos a coger Aquí cositas Y... No sé Aquí lo único que se puede comprar Son objetos evolutivos ¿Verdad? No, no quiero intercambiar Un poco Quiero Cajear Sí, son todos objetos evolutivos No hay... Bueno, hay carámenos raros Mira que he encontrado Objetos perdidos Pues aún así Solo tengo 1700 puntos Que me da para comprar Una cosa ¿Tú qué haces? ¿Quieres algún caramelillo? En el puesto de caramelos Puedes comprar caramelos Experiencia para tu Pokémon ¿No? 18 ¿Vienes un caramelos Experiencia L Que no te da una mierda? Estafador, ¿no? Mi receta abocada al fracaso Sí, sí, sí Espero que fracases ¿Puedo comprar alguna receta nueva? Eh... Grajea Grajea Estas son grajeas No me voy a dejar de comprar El cebo Ah, joder Cebo mineral Lo tengo ya comprado Ah, yo, ¿no? Cura total Mira, puedo comprar El de la cura total Un revivir máximo Hostia, revivir máximo Me gusta, ¿eh? Oh, esto lo voy a comprar Cuesta 25.000, ¿eh? Pero lo voy a comprar, ¿eh? Píldora Ete Y píldora Elixir Vola pegajosa Hostia, la bola pegajosa, ¿eh? Hostia, si esto lo voy a comprar, ¿eh? Sí, sí Me acabo de quedar casi sin dinero, pero... Pero creo que son cosas interesantes las que he comprado Y aquí se pueden comprar materiales Hostia, si aquí compro yo Pipitas de hierro a punta pala Ahora me faltan guigar ¿En serio me faltan guigar los rojos? Increíble Bueno, pero eso se puede comprar Se puede comprar Vale, 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 vale Está interesante esto Ya veis, me cuesta 600 comprar 10 de guijarro 50 de guijarro me cuesta 3.000 Mira, pum 50 de guijarro Buah, es que esto es venir aquí y no complicarte, ¿eh? 50 de guijarro 20 de pepitas de hierro Y pum Y hacer... Hacer ultraballs, mira Mira qué fácil, ¿eh? Mira qué fácil Pum, pum Lo que pasa es que, claro El dinero no es infinito tampoco, ¿eh? El problema con el dinero es que no es infinito, ¿eh? Porque en un juego normal de Pokémon Todo al final Tiene el dinero es infinito Porque puedes ponerte a repetir el combate si quieres Y acabas consiguiendo dinero Aquí no Aquí no Aquí llegará un punto en el que no metes más dinero Bueno, aunque claro Puedes conseguir Cosas que vender De hecho, tengo un montón de cosas que podría vender Aquí solo te puedo vender lo que llevo en la bolsa, ¿no? Te puedo vender cosas del baúl Te puedo vender cosas del baúl Eso está interesante Porque, por ejemplo Trozo de estrella Eso no vale para nada Pueblo estelar No vale para nada Pum 21.000 Eso serían 10.000 Eso serían 50.000 Claro, de aquí es donde sacas el dinero, realmente, ¿no? De ir encontrando esos objetos Y venderlos Pero realmente es que puedo vender cualquier objeto Y objetos hay... Hay punto pala por ahí Bueno, chicos Eh... Lo voy a dejar por aquí Vale, lo voy a dejar por aquí Espero Que os haya gustado este episodio De Pokémon Le llaman a Pokémon Arceus Hemos calmado el Electrode de Jisui Y lo siguiente ya lo hemos visto Avalug Bueno, Avalug Que es el Pokémon Señor Real Y Braviary Es el que nos queda Braviary y Jisui Para poder volar por toda la región Chicos Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!